Luces Vierte en mi ofrenda diaria al sol Te doy mi voz Vamos que hay más Niña despierta vas a ver Y a sorprender Tú sabes controlar Mi brisa interna de algo más Elegí cambiar Vamos a bailar Llueve Mis movimientos torpes Van a descifrar Parte de ti Cruje al compás como un reloj Dispáralo Espero una señal Que me haga decir la verdad Elegí cambiar Vamos a bailar Vamos a bailar Tú sabes controlar Mi brisa interna de algo más Elegí cambiar Vamos a bailar Gracias